Hambre de ti, transformame Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí Fórmame en el silencio Que todo sea nuevo y venga de ti Oh Señor, rebosa mi copa de ti Oh Señor, rebosa mi copa de ti Tengo hambre de ti, transformame Amén Haz derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí